Hemos invitado especial esta tarde, queremos agradecer muchísimo que nos acompañe el director académico del Colegio de Tlaxcala, el doctor Alfonso Pérez Sánchez, que en esta ocasión nos va a platicar de un tema muy interesante, sobre todo porque hay unas becas muy atractivas que usted pueda aprovechar, sobre todo si está interesado en alguna de la oferta académica que ofrece esta institución. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Al contrario, buenas tardes por el espacio. Bueno, pues comentarnos respecto a lo que va todo esto. Sí, bueno, primero comentar que el Colegio de Tlaxcala tiene, este sistema de becas no es reciente, ya tiene varios años con ello, y son tres tipos de becas que ofrece a aquellos estudiantes que han sido seleccionados para estudiar un posgrado en el Colegio de Tlaxcala. El primer tipo de becas es la beca CONTLAX, que consiste en un descuento de las colegiaturas a los estudiantes que tienen destacadas calificaciones, que puede ser hasta el 50% de descuento en las colegiaturas a los estudiantes. Muy bien. El otro tipo de becas es la beca CEP, Secretaría de Educación Pública CONTLAX. Tenemos la obligación de becar, como cualquier institución de educación, a un porcentaje mínimo del 5% de estudiantes. Y también, nuevamente, para fomentar la productividad, la formación de recursos humanos, el Colegio de Tlaxcala también tiene un sistema de becas. En este caso, la beca puede ser hasta del 90% también directo a la colegiatura que podría pagar. Y el tercer tipo de beca, que es para que los estudiantes que ingresan a un posgrado que está en el Programa Nacional de Poderado de Calidad del CONACYT, es la beca CONACYT, propiamente, que se da directamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para la manutención de los estudiantes. Todo esto, insisto, para aquellos estudiantes que ya fueron seleccionados por el Colegio de Tlaxcala y que están estudiando un posgrado. Actualmente, el Colegio de Tlaxcala tiene seis posgrados, perdón, y dos de ellos están en el Padrón Nacional de Poderado de Calidad, que son los que tienen las becas CONACYT. Muy bien, pues, información muy completa y lo tienen los datos, cada beca en específico. Y nos gustaría que nos compartiera, pues, para los interesados, qué deben hacer y a dónde deben dirigirse. Sí, miren, ante todo, yo creo que es importante señalar que estas becas van dirigidas a estudiantes que ya pasaron el proceso de selección del colegio. El Colegio de Tlaxcala está ubicado en San Pablo, Petatitlán. Si hay dudas de este proceso, las convocatorias están publicadas en la página web de nosotros, que se llama www.contras.edu.mx. Perfecto. Ahí están los requisitos con más detalle. Las convocatorias se abren cada año. Y, este, si hubiera necesidad de acudir personalmente, con mucho gusto, puede ser conmigo, con Alfonso Pérez. Claro que sí. Si no, a los teléfonos 246-458-74, extensión 307, que es de la dirección académica, o acudir a Melchorro Campo número 28, en San Pablo, Petatitlán, Tlaxcala. Ahí estamos para servirles. Perfecto. Bueno, pues, ahí tiene la información, datos muy importantes, hacer que se vale la pena. Queremos agradecer nuevamente por acompañarnos en el estudio al doctor Alfonso Pérez Sánchez, quien es director académico, precisamente, del Colegio de Tlaxcala. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario. Gracias por el espacio. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego.